¡Oh, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Patti! ¡No puedo! ¡Baila, baila! ¡Oye, Patti! ¡No me dijiste nada! ¡Ya estrenaron tu película! ¡No me imaginas! Ahí sale Patti con el chef, ¿no? No le enfocas. ¡Patti, hoy nos vas a hacer pinzal con eso! ¡Claro que sí! Vamos a hacer unas estrellitas y unas medialunas justo ahora para Navidad. Ay, qué lindo, de pollito, de pollito. Bueno, esto sí puede ser un piqueíto, porque nos encanta la comida peruano-china, pero este es un plato sumamente oriental, tradicional, ¿verdad? Sí, así es, así es. Vamos a empezar entonces, papi, ya que no se ha dado cuenta de salsa, de repente queda algo. No me tiras. Bueno, empezamos con esta recetita, mucha atención en casa. Tengo pollo picado finamente, puede ser pierna o puede ser pechuga, con pierna queda más sabroso, más jugoso. Muy bien. Entonces, esta, de preferencia, pues, picada finamente, no tanto pollo molido de máquina. Entonces, sazono, picado es mejor, picado finamente, ¿no? Ponte como el celtito, lo hacía así mi abuelita. Así es. Sal, un poquitín de sazonador, pimienta también, aceite de ajonjolí. Ya. Ya. Vamos a ponerle también chuño o maicena, cualquiera, un poquitín. Le vamos a colocar huevo batido. Ah, ¿todo eso? También, sí. Una pucharada y media, más o menos. Así es. Y cebollita china. Mira, las cositas, estas selecciones. Claro. Que queda tan sabrosa. Claro, claro. Cebollita china le da muchísimo sabor. Muchas veces a los rellenos no se le incluye, pero debería tener. Y mezclamos bien, ¿no? Mezclamos bien para integrar en la casa, permitimos de que esto repose unos 10 minutos a 20 minutos en el restaurador. Vecino, lo puedo ver por la ventana. Vecino. ¡Cacha! Hola, vecino. ¿Ya ha venido por la calle? Sí, por atrásito, nomás. No, no podía perder la cocina de Pati. No, no. No podía hacerlo. Pobre cabello son rezando, pero no la... Bueno, Pati, Pati. Reposamos 20 minutos en la casa de preferencia para integrar sabores, ¿no? Mira, he hecho toda una mezcla riquísima con huevito, con chino, con... Eso se ve muy rico, ¿eh? Muy bien. Y entonces, este guita de pollo con sal y sal y justo se lo podemos hacer con los niños ahora para Navidad, ¿no? Muy bien, tengo aquí esta pasta que es pasta soltado, pero obviamente que puede ser con pasta guantán también. La pasta soltado es un poquito más delgada que la pasta guantán. Viene también en forma cuadrada. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer acá para las... Para la... Para la camita. Para... ¿Para la camita? No, no sé qué vas a hacer. No, no, la cubierta. La cubierta. Pensé que iba a picar así como cuando lo fríe. La camita de nadie, hija. Esto es para hacer las estrellitas. Ah, perdón. Para... Para... Para hacer las cintillitas. No, no. Qué mal pensaba. No. Como el topollito. A la camita. A la camita. Vas a hacer, entonces, las estrellitas. Voy a cortar primero los extremos y voy a volver esta pasta cuadrada. Ah, bueno. Ya. A verlo dicho. A verlo dicho. Muy bien. Le quito los extremos curvos y los vuelvo unos cuadrados, ¿no? Los extremos los reutilizas, no. Se podría volver a reutilizar. ¿Cómo no? Los freímos y puede ser guiador, ¿no? Está ahí picando. Entonces, tengo acá... Ya se quiere comer los aquí. No me extrañaría. Qué tal filo, qué tal filo. No, no. Entonces, pongo así. Él se mantiene, ¿no? Imagina, se mantiene comiendo. Bien, coloco una cucharadita. Las ponas, las ponas. De relleno al medio. Una cucharadita. ¿Cuál es tu canción favorita de los VIP? Esta, Necesito un Amor. ¿No? Claro. Él está aquí la traído en un disco. En un disco compacto. Mira. Qué mosca, china. Qué mosca. Por favor, está operando. Ella jura que está operando. Claro. Vamos acá, operando. Esto vale oro. Este papelito vale oro. Mira. Hay que guardarlo. Ay, Dios mío. Coloco huevo batido alrededor. Eso es para luego poder empastar, ¿no? Para poder pegar. Sí. Esas son las estrellitas. ¿Ya? Me mando un IP. No. Porque, ¿qué es la verdad? Las chicas se volvían locas. ¿No? Es que hasta yo me lo creo que son los hermanos de IP. Eso, ¿qué va a ir? No, no, no. Patichum. No, no, no. ¿De bro y IP? Ah, ahora va a bailar algo de IP. No, no puedo. Mira las estrellitas. Ya, y entonces colocamos así por encima. Esto lo giramos y le damos puntas aquí alrededor. ¿Ok? Era cierto. Tenemos aquí nuestras estrellitas. Y ahora las vamos a freír a temperatura media. ¿Sí? Ya. Y ahora las medialunas, ¿cómo son? Más fácilmente, más fácil. Esto es lo que se llama la empanadita soy cao, ¿no? En chino. Siu cao a veces le dicen también, pero en realidad el original es soy cao, albóndiga de agua. ¿No? Coloco una porción de relleno. Esta trae un poquitín más de relleno. Entonces, eso hay cao. Y voy a pegar con huevo. Hay personas que dicen pegarlo con agua. No, peguen con huevo porque con agua se puede... Sí. Luego sello, trato de que no haya aire entre el relleno y el borde. Un saludo muy especial, por favor, para Angelita Sasaki. Ay, te me adelanté. Esa es la hora de los saludos. Un aplauso, ¿no? Es que es cumpleaños de la señora Sasaki hoy. ¡Gracias! Un aplauso fuerte para esta mujer maravillosa, que es ejemplo para todas las mujeres, ¿verdad? Y además, todos los chicos de la escuela de Gale que están en la cafetería, saluden a la señora Sasaki, búsquenla, búsquenla. Por supuesto. Porque ahí está en la escuela, ¿no? Ahora va a estar por la tarde. Ahí va a estar en la tarde, así que la señora Sasaki está de cumple. Nosotros, señora Sasaki, vamos en la noche. Seguro que va a hacer este... Va a ser sushi. Tenemos entonces, acá, estas son las... Las... Los soy caos, las medias lunas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la salsa de esto. Ya. Tengo aquí aceite. Bueno, el aceite está. No. Va a ser entretenido ver a los yaypen con Paty, ¿no? Baila. No. Oye, Paty, esta podría ser fácilmente la preparación más sencilla que has hecho hasta ahora. Muy fácil. Pestaña, ¿no? Muy tranquila. Posta para la salsa. No, no está transpirando mucho. Debe relax, ¿no? Generalmente está inapuradita. Caliento. Voy a freír el ketchup para que tenga mayor aroma y sabor. Es preferible. Siempre que usemos pasta de tomate, ketchup, vamos a utilizar un poco de agua, ¿no? Muy bien. Yo quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Sol Calibros, la Peque, una maravillosa clown. Sol, te mando un besote para que sigas alegrando a los niños que lo necesitan. Besote para ti. ¿Su cumple? ¿O no? No, es un saludo muy especial porque es una linda chica. Muy bien. Es un trabajo muy lindo de clown. Sí, ¿verdad? Sí, con niños. Es un negativo que aromatiza nuestro queso. Mientras Pati ya está friando. ¡Mira, verdad! Es verdad, digo yo, como si fuera mentira. ¿No? Mira las estrellitas. Esas las podemos invitar a estrellitas, primo. Ya. Acá, ¿verdad? Ya está la salsa, Pati, Pati. ¿Sí? Todavía. Allá. La salsa vamos a agregarle agua. Vamos a agregarle azúcar también. Vamos a agregarle agua. Agüita a la salsa, ¿no? Esa es el ketchup. Y aromatizo. Le agrego agua. Le agrego también vinagre. Bien. Le voy a agregar azúcar. Voy a permitir que deje un hervor ahí. Ah, ya. Y eso sería todo para la salsa. Un poquitín de sillado también. Ajá. Un poquitín de sillado acá. ¿Ya? Y vamos moviendo nuestras estrellitas primero. Y endoladitas. Ya está. Qué bonitas, ¿verdad? Así es. Ahora sí. No hay que dejar que se asienten ahí. No. Vamos con la receta. Ya está. Nos vamos con la receta. Vamos con la receta. Muy bien. Ya. Y dice así. Medias lunas y estrellitas de pollo con salsa agridulce. Ingredientes. Dos o tres docenas de pasta soycao redonda. Dos o tres docenas de pasta soycao redonda. Huevos batidos. Huevos batidos. Tres tazas de aceite vegetal. Tres tazas de aceite vegetal. Ingredientes para el relleno. Dice así. Doscientos cincuenta gramos de carne de pollo picada. Doscientos cincuenta gramos de carne de pollo picada. Tenemos media taza de cebollita china picada. Media taza de cebollita china picada. Dos cucharadas de chuño. Dos cucharadas de chuño. Media cucharada de huevo batido. Media cucharada de huevo batido. Dos cucharaditas de ajonjolí. Dos cucharaditas de ajonjolí. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Sal. Bien. Ya. Para la salsa. Tres cuartos de taza de salsa de tomate. Tres cuartos de taza de salsa de tomate o ketchup. Un cuarto de taza de vinagre blanco. Un cuarto de taza de vinagre blanco. Media taza de agua. Media taza de agua. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de salsa de soya. Una y media taza de azúcar. Una y media tazas de azúcar Una cucharada de chuño diluido en dos cucharadas de agua Una cucharada de chuño diluido en dos cucharadas de agua Y algo más que ustedes ya le dieron La receta, ahí está, ¿qué pasó? Bueno, si no lo tomas yo Está en el Facebook, claro Está en nuestro Facebook Entras a Entre tú y yo con Lorena, nuestro Facebook, ahora en la tarde Y encuentras la receta y los videos de las cosas más bonitas del programa Como las actuaciones de Pati Show Así es, muy bien, ¿cómo vas Pati? ¿Eso lo espesa con chuño o así? Lo voy a ligar con chuño Aromatizo con aceite de ajonjolí acá Le puse un poquitín de sal y sazonador Y la voy a ligar esta salsa con chuño diluido Ya está Mientras que están terminando de creer Doraditas, doraditas, chicos, qué rico, ¿verdad? Las lunas doraditas están Ya estamos prácticamente terminando Cuéntanos dónde te encontramos, Pati, Pati Mónica de Tremolada Catering, 273-0137 273-0137 Mónica de Tremolada Catering Así es, se ve, hace 15 años Estamos, estamos, pero... ¿Cuánto pones tu restaurante chino? Ya, el otro año Ah, sí, el restaurante de Pati Chocón Bueno, vamos a servir, vamos a servir rápidamente Vamos acá Porque ya vienen los hermanos Yaipen Hoy celebran sus 11 años aquí en Tremolada Catering Sobre todo Pati va a bailar Las chicas que están afuera ya saben que van a hacer sus preguntas Y de repente por ahí que entran algunas también Mira qué bonito Ya Mira, le pone la cucharita con su cebollín Luego Cebollita china Y ahora vamos a decorar las estrellitas Siempre la presentación es importante Entra por la boca Así es Después por la boca Y después sale por otro sí Ya, ay, cállate, Pati Ve lo que dice esta bandida No, qué divertido es Pati Chocón Señora, estamos en la alegría, la alegría La nada de irreverente Muy bien, ahora sí agradecemos a Pati Mientras sigue sirviendo con su aplauso, por favor Claro, gracias Sigue sirviendo con su mamá Sí, 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 soy King Unzai Vas en la tarde a la escuela Por supuesto que sí Te mando permiso a la señora Zafari Angelita Zafari